En estos días que estamos conmemorando el Día Internacional de la Lengua Materna, que tiene como finalidad pues el sentirnos orgullosos, el de tener una conciencia de la lengua que hablamos, algunos hablamos solamente español, hay algunas otras personas aquí en México que por cuestiones de su trabajo, de migración, han llegado aquí y utilizan otra lengua, que es su lengua materna, y hay otros grupos aquí en México, muchos grupos étnicos, 64 actualmente, que hablan una lengua distinta al español. El Día de Hoy nos acompaña la maestra Consuelo Venancio, Consuelo Venancio viene de la comunidad de Delgado de Comunfort, que está entre San Miguel de Allende y Celaya, ella ha hecho un trabajo de reflexión muy importante con su comunidad, acerca de las raíces del ñañú, o sea del otomí. El significado que dan algunos a la palabra ñañú es que son las personas que hablan con su nariz, ¿y por qué? Porque el ñañú es una lengua muy nasal, muy nasal como podría ser el chichimia cajonaz, como podría ser el japonés, como podrían ser muchas otras lenguas que ustedes seguramente han escuchado en las películas, o en las caricaturas. Consuelo además ha sido protagonista de un documental que se llama Mayo, que ganó el año pasado en el Festival de Cine de aquí de Guanajuato, y además es autora de un libro sobre tortillas ceremoniales, que es la manera en que los ñañús actualmente hay en las comunidades de San Miguel de Allende y de Comunfort, plasman sus símbolos en tortillas rituales. Y el día de hoy pues viene a compartirnos algunas narraciones que son, ella es una gran poeta, es una gran hacedora de palabras, y entonces viene a compartir con ustedes unos cuentos acerca del maíz. Y nos llevamos con un fuerte aplauso a Consuelo. Vamos a comenzar, gracias por estar con nosotros en esta tarde. Vamos a comenzar con una pequeña reseña de lo que es el maíz. A mí me gusta, antes de comenzar lo que es nuestro cuento, con alguna participación de los niños. Veo muchas caritas entusiastas, muy felices, caritas muy tiernas, que me gustaría que compartiéramos qué es el maíz. Levantan su manita y me van diciendo, ¿qué saben del maíz? A ver. Para hacer tortillas. Es para hacer tortillas. ¿Quién más? Algo que se come. Algo que se come. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Quién la miel? Elote, muy bien princesa, ¿tienes muy bien su aportación? Bueno, a ver princesita. Para hacer crema de elote. Para hacer una rica crema de elote. Muy bien. ¿Alguien más? ¿En qué más se comen el maíz? Muy bien. A ver. ¿Para qué? A comer elote, muy bien, muy bien. A ver. Cereal. El cereal de elote, qué rico. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Vamos a comenzar. Aquí nosotros vamos a hacer un cuento, pero es un cuento de participación. Va a haber momentos que yo les voy a decir que participen y con toda confianza van a participar en este cuento para hacerlo más dinámico. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar del maíz de una manera deliciosa. Para esto invitamos a unos personajes de la milpa. Estos personajes se llaman Mazorquín. Mazorcon. No, Mazorcon no vino. Mazorcon se quedó en como for. Solamente vino Maizí. ¿Quién más cree que cómo se llama el otro personaje que vino? También va con la palabra M. Este tiene un hombre ñañú que se llama Misejí. Quiere decir maíz de color. Hola. Yo soy una Mazorca. Una Mazorca que sale de la milpa. Algunos me han visto como elote, pero en esta ocasión yo no vengo como elote. Yo vengo como una Mazorca. Una Mazorca es un elote viejo. Algunos no nos quieren probar porque nuestros granos son muy duros. Pero nosotros servimos para muchas cosas. Por ejemplo, alguien me ha dicho que ha comido cereal de elote. ¿Quién fue? El cereal de elote es de elote macizo. El elote macizo es esta Mazorca. Muchas personas quitan mis granos para convertirme en atole, en cereal, en gorditas, en tamales, en pozole. Yo tengo una gran variedad de nutrimentos en mis granos. ¿Quieres desgranar una Mazorca para que sientan la sensación, como los granos de maíz hacen cosquillas en sus manos? Algunos amiguitos que quieran pasar a desgranar una Mazorca o algo maldito. Pásen. Todos juntos vamos a comenzar a desgranar. El maíz se desgrana de la siguiente manera. Lo tomamos, pero con cariño. Debemos estar contentos cuando vamos a desgranar, porque si estamos enojados, el maíz se va a poner duro. Siempre cuando nosotros realicemos cualquier acto en la vida, debemos de hacerlo con buen humor. Yo traigo un porral de los deseos malos. Si yo estoy enojada, cansada, fastidiada o de mal humor, todo lo que yo traigo lo voy a poner aquí. Todos. Vamos a hacer esta seña. A ver. Los tres. También los adultos, porque si están enojados no nos va a salir la dinámica. Nos quitamos y aventamos todo aquí. Aquí. Todo lo malo, lo malo. Aquí se va. Vamos a cerrarme bien. Para que no salga y se quede aquí. Comenzamos a desgranar. Y para desgranar, vamos a comenzar con una cancioncita. ¿Les gusta la música? ¿A los demás? Música clásica. ¿Qué más? Bueno. Para que nos pongamos en ambiente, vamos a cantar una canción de ñañú. ¿Sí? Van a ir repitiendo. Van a repetir. A ver, para que no se les olvide la palabra. Ahora vamos a decir ñita. Repítanme mí. Sí, ñita. ¿Dada? Dada. ¿Nono? No, no. ¿Pede? Pede. El tono va así. Vamos a comenzar. Mi dada, mi chuchu, mi lele, ma chuchu. Mi dada, ma chita, ma lele, ma chuchu. ¿Aprendieron? ¿Aprendieron? Bueno, ahí vamos haciendo. Y desgranando. ¿Sí? Una, dos, tres. A ver, Mica. Aquí no puedes poner mi chuchu. Una, dos, tres. Mi dada, ma lele, ma chita, ma chuchu. Ma dada, ma lele, ma chita, ma chuchu. ¿Sí? Hay un misterio. A los hombres cuando desgranan, si hacen esto, y el maíz se va tan rápido lejos, quiere decir que su esposa es muy desperdiciada, muy gastalona. ¿Alguno de los señores lo quiere intentar? Bueno, si estás en su esposa, mejor no se pone en evidencia. Vamos a continuar. Los niños, cuando desgranan, y que se va por allá el maíz, quiere decir que no les gusta estudiar. Yo solamente llegué a la preparatoria, así que mira. A ver, a ver, amiguitos. Pero sin hacer trampa, así, no. Así. Pum, 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 pum. ¿Ya? Al revés. Ahora sí. Ahora sí, adelante. ¿Sí? Quiero intervenir, quiero decir algo. En este cuento no nos toman en cuenta nosotros, solamente está hable, y hable, y hable nuestra maestra. Pero yo quiero intervenir. Ah, tiene algo porque ahí se salpicó un poquito. Yo quiero intervenir y quiero decir que a nosotros no nos piden nuestra opinión. Desde que nosotros nos cultivan en los surcos, no nos dicen cómo nos gusta que los traten. Hay ocasiones que el campesino solo agarra a los puñados y los arroja. Entonces, todos mis hermanos y yo quedamos todos abandonados, así de esta manera, y no nos podemos mover. Después, claro, mija, después nos dicen, es que la milpa no creció. Es que no llegó la suficiente agua para que se mojara el suelo y no creció. Ese maíz no sirve, pero eso no es verdad. Lo que pasa, que como me ponen todo amontonado, pues el agua no puede entrar. La tierra donde yo estoy sembrado se aprieta, y por lo tanto, yo no puedo desplazar mis raíces. Así que no puedo crecer. Muchos campesinos dicen, ah, ya tengo una solución. Para hacer crecer mi cultivo, voy a aventarle fertilizante, voy a aventarle un agroquímico, voy a aventarle lo que es cobre, lo que es un agroquímico, un acelerante de cultivo, para que rápido crezca y así pueda tener mi cosecha. ¿Ustedes, niños, creen que poniéndole algún agroquímico a una planta, esta pueda crecer sanamente? No, no, no. ¿Qué es un agroquímico? Un agroquímico es, este, químico. Un químico, muy bien. Sí. Una sustancia que le va a hacer daño a las plantas. La planta crece, pero la planta le va a hacer daño a las plantas. Muy bien. Un aplauso muy inteligente. Es un agroquímico que no debemos utilizar agroquímicos. En la agua, muy bien, una composta. Cuando nosotros, los campesinos, utilizamos agroquímicos en un cultivo, claro, va a crecer grande. Su mazorca va a ser grandísima, pero el contenido no. Aquí el contenido no va a crecer con amor y sobre todo, a ver mi amor. Con una ramita y sale un chicharito hermoso, muy bien. Bueno, volviendo a lo que le hace daño a las plantas, quiero decirles también que la otra compañerita viene a participar y decir, la otra vez a mí me pusieron un agroquímico, miren cómo quedó mi pelo, mi cara en vez de lote quedó de papa. Hay muchas ocasiones que los campesinos usan sustancias que no saben para qué sirven. Y yo miren las consecuencias. Hicieron una mutación conmigo. Por eso nosotros recomendamos que el amor, la consistencia y sobre todo la paciencia al cultivar una mata de maíz, cultivando sus propias compostas, esto hace que las plantas crezcamos con amor y llena de nutrientes. ¿Sí? ¿Se cansaron de desgranar? No. Bueno, entonces seguimos. Ahorita traigo un costal más de mazorca. ¿Venico? A ver, entonces, sigo platicando. ¿Ya vieron lo que me pasó por usar sustancias tóxicas? Pero ahora quiero hablarles más de mis amigos que vienen conmigo. Ella es una mazorca de color. Esta mazorca de color también es criolla. La palabra criolla quiere decir que no usamos ningún insecticida, agroquímico o sustancias derivadas para nuestro crecimiento. Primero, nosotros nos cultivamos con compostas hechas por nuestros propios campesinos. Una forma de que nosotros nos cultivan es, primeramente, en el mes de mayo, cuando comienzan las aguas, los campesinos abren la tierra. Abrir la tierra es pasar en la tierra con dos animales, dos caballos, dos mulas o dos yeguas o vacas. Lo tienen que hacer dos. Un arado de madera y pasar la tierra arando. Cuando se pasa la tierra arando, se va haciendo una raya en la tierra y atrás va un niño o una persona mayor haciendo esto. Uno, uno, uno. De una distancia de 40 centímetros para que no se vaya apuntando lo que son las matas de maíz. Muy bien. Posteriormente, a los cuatro días, va a salir una plantuela pequeña. La plantuela ya es la matita de maíz que está saliendo. Va germinando y a los diez días ya tiene dos hojas. Cuando ya tiene dos hojas, quiere decir que la siembra se logró. La siembra se logró, que quiere decir que ya brotó todo el maíz. Ahora solamente le resta el agua a hacer su trabajo. ¿Quién me dice cuántos elementos hay en una mata de maíz? ¿Cuántos elementos pueden hacer que esa mata de maíz pueda crecer y dar buenos frutos? Necesitamos cuatro elementos. Muy bien. ¿Qué hay sol? Agua, tierra, vento y sol. Muy bien. Y para hacer una tortilla necesitamos otro elemento más. El fuego. El fuego. Entonces, una tortilla tendría cinco elementos. Un aplauso para los niños que están participando. En el maíz podemos encontrar muchas propiedades. Pero, ¿por qué ustedes creen que lo tenemos que desgranar con las manos? Haz máquinas para desgranar maíz. ¿Sí sabían? Hay unas máquinas como unos molinos que tú metes una mazorca y sale desgranada. Nada más queda el puro olote. El olote es esto. ¿Sí? ¿Pero por qué creen? ¿Un mayor que quiere ayudarles? Porque la máquina va jocando rápidamente los granos y ya los deja. Y ahí los toman, los muelen, las de la harina, vaca, etcétera. Y ahí. Muy bien. Y ahí sacan muchas cosas. Y es una manera rápida, rápida. Podemos tener un costado. Sí, pero la manera más antigua que utilizan las culturas, los necas, mayas, los necitos, los necas, los mayas, esas necitas, fue con las manos. ¿Es desgranar? No había ninguna máquina. Pero yo les voy a decir un secretito más. En todas las culturas se desgrana con la mano. Debido a que una máquina, cuando la metemos, la máquina quita la almendra. La almendra es este, un pequeñito pedacito que tiene cuando finaliza el grano. Las culturas antiguas decían que a todo grano que se le quita la almendra no sirve de nada porque no lleva vida. Entonces, nosotros nos podemos comer lo que queda del grano, nos podemos satisfacer, pero al igual la vida de aquella planta no se está llevando a nuestro ser. Solamente lo que decimos nosotros, lo de afuera, lo estaríamos llevando. Entonces, si nosotros no llevamos lo que es la almendra, pues estamos llevando la vida de aquella planta. Es por eso que nosotros preferimos mejor desgranar a mano. Bueno, cuando terminamos el tiempo de cosechas que es en estos días, tenemos que recolectar, irnos a hacerlo con toda la familia, llevarlos, llenar nuestros huangolches de mazorca, llegar a la casa y ponerlos en el sol para que queden secos y comenzar a desgranar. Cuando se comienza a desgranar, todos los niños se integran junto con sus papás, se comienza a desgranar, pero cuando se está desgranando nos ponemos a rezar si tenemos alguna creencia, o nos ponemos a cantar, o nos ponemos a contar cuentos para que de esta manera todos estemos felices. Como el cuentacuentos. Ahora pues, ya vimos todo el proceso de lo que es la siembra, de lo que es la desgranada, pero ahora vamos a ver para qué nosotros mismos estamos desgranando y nosotros consumimos el maíz. En las culturas antiguas el maíz se consumía de muchas formas. ¿Qué me quiere decir en qué y qué se lo comían? Desde el principio hasta nuestra actualidad. Los adultos. Tortillas, ¿qué más? Antole. Antole. Cremas, cereales, todo lo que acaban de decir. Pinole. Pinole, todo eso. Pero lo hacemos con diferentes maíces. Ahorita yo les voy a hablar de los diferentes maíces que se dan aquí en nuestro estado de Guanajuato. Uno es el maíz negro, que es este. El maíz pinto o búlico. Lo decimos púlico porque está jaspeado. Esto es porque en el momento de la polinización, los diferentes granos, el polen de las...